Una semana más que Dios nos da la oportunidad de estar con ustedes. El primer tema que vamos a tratar en el programa es este. A inicios de julio de este año presentamos varios trabajos de investigación sobre el ejercicio legal de la medicina. Uno de ellos, por ejemplo, fue el de la supuesta cirujana plástica venezolana Carla María Moya Boada. Vengo a chequear una denuncia de que usted no es doctora. ¿Cómo así? Presentamos conmovedores testimonios de mujeres que estuvieron a punto de perder la vida tras someterse a procedimientos en su centro. Duró tres días en cuidados intensivos entre la vida y la muerte. Al yo perder líquido del cuerpo tan rápido, se me formó ese coágulo y por eso provocó un comienzo de ACV. Como si fuera poco, además del sufrimiento de estar cerca de la muerte, al igual que las demás denunciantes, establece que quedó aún peor en su físico. Pero al final no hizo nada porque mi cuerpo quedó tal cual. Lo único fue los hoyos, el maltrato del cuerpo. Eso fue lo único que me llevé yo. Fue cerrado por salud pública luego de nuestro reportaje. Con ese establecimiento específico, el día 26 de mayo, nosotros recibimos una solicitud de no objeción a plano. Y esa solicitud era para un consultorio odontológico y dos espacios de cosmiatría. O sea, dos camillas para dar masajes y dos baños. Eso es lo que nosotros tenemos documentado de manera formal y lo que se le entregó a ella como no objeción a plano. Ahora, como ella no ha continuado el proceso, evidentemente no se pudo hacer la supervisión. Pero para nuestra sorpresa e indignación, tan solo dos meses después, mostramos cómo estaba recibiendo pacientes en otro centro médico. Esta clínica, SEMERAF, incluso estuvo involucrada junto a su propietaria, la doctora Livnin Valenzuela, en el expediente del caso Antipulpo por lavado de activos con el hermano del expresidente Danilo Medina, su hermano Alexis Medina y Compartes. Luego de este reportaje, el Ministerio de Salud Pública también dispuso el cierre de este centro. Leyeron en los medios esa semana que finalmente fue detenida. Entrevistamos a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, para conocer más a profundidad la acusación del Ministerio Público y algunos detalles de la investigación. Veamos. Y ya nosotros contábamos con una investigación en curso, de la cual habíamos obtenido también una orden de arresto. Y no la habíamos arrestado todavía por el momento, porque queríamos avanzar mucho más en la investigación. Sin embargo, cuando la misma intenta huir de las autoridades, entonces se produce el arresto en el aeropuerto. Se refiere al apreciamiento de la venezolana Carla Moya este lunes cuando intentaba salir del país por el aeropuerto internacional de Punta Cana por una orden judicial en su contra ejecutada por agentes de inmigración. El Ministerio Público está llevando una investigación porque existe la probabilidad de que la misma sea autora o coautora de haber violado el Código Penal Dominicano en los artículos concernientes a la falsificación de documentos, así como la Ley General de Salud. Esta investigación se produce luego de que Salud Pública tomara acciones legales. Después de nuestro programa de investigación, de que la venezolana ejercía como cirujana plástica en el Centro de Salud Laser Point Rejuvenation Center by Carla María Moya Boada, ubicado en la avenida Independencia 157, donde inspectores de salud pública verificaron que no contaba con la habilitación exigida por la ley para operar. De acuerdo al expediente de la fiscalía, Carla María Moya Boada tampoco pudo mostrar la acreditación requerida para operar en calidad de doctora, por lo que se le combinó a presentar en un plazo de cinco días su calidad y estatus legal del centro. Sin embargo, nunca los mostró. Recordarán que nosotros teníamos una copia del título que se negó a darnos y que supuestamente la acreditaba como profesional de la medicina, egresada en 2008 de la Universidad Central de Venezuela. Presenta diferencias que se aprecian a simple vista, al ser comparado uno con otro título de la misma universidad del mismo año. Sabemos a ciencia cierta que no tiene un LC4 para poder ejercer en el país. Independientemente de que usted tenga un título en otro país, usted debe contar, según la ley general de salud, con la acreditación correspondiente en el país donde usted va a ejercer. Y ese es el caso de la República Dominicana. La fiscal no descarta que como parte de la investigación soliciten la colaboración del Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria de Venezuela y la Universidad Central de Venezuela. Vamos a hacer la investigación donde corresponda. Y si necesitamos cooperación internacional en ese sentido, así lo haremos con el país que corresponda. Mientras tanto, este miércoles le impusieron tres meses de prisión preventiva después de que el magistrado Rigoberto Sena determinara que representaba peligro de fuga. Va a estar en Najayo Mujeres cumpliendo la prisión preventiva, la cual le fue conocida en esta semana en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional. La supuesta cirujana plástica no emitió ninguna declaración mientras era conducida bajo un equipo de seguridad de la cárcel preventiva del Palacio de Ciudad Nueva. Hasta el momento, solo el Ministerio de Salud Pública y ahora la Fiscalía han tomado acciones ya que las pacientes afectadas por la supuesta cirujana no se han constituido en actores civiles, lo que puede afectar considerablemente el resultado del proceso. Indiscutiblemente el comportamiento de las víctimas en el proceso penal es determinante. Y les explico por qué. Un proceso sin víctima no tiene la misma fortaleza porque está la visión humana, la parte que puede ver el juez, que va más allá del papel. De todos modos, el Ministerio Público asegura que continuará profundizando las investigaciones. Como ustedes saben, en virtud del artículo 290 no podemos dar detalles porque esta es una etapa donde la señora está revestida de la presunción de inocencia. Entonces, para garantizar que sea una investigación objetiva, nuestro papel principal es mantener la investigación bajo secreto hasta que determinemos cuál es el acto conclusivo que vamos a presentar en contra de la misma. Ante los numerosos casos de intrusismo, usurpación, falsificación de títulos y ejercicio ilegal de la medicina que hemos presentado, las autoridades judiciales hacen este llamado a la ciudadanía. Debe ser más consciente a la hora de poner su salud en manos de un profesional. Es bastante preocupante que para temas como cirugías plásticas o lo que tiene que ver con niños que tienen una condición especial, que ameritan un seguimiento de un profesional especializado, que nosotros estemos, nos estamos poniendo en manos de personas que no cuentan con la acreditación profesional correspondiente. Finalmente, se saca de servicio, por decirlo así, a una persona que ha sido denunciada por pacientes de haberles ocasionado grandes daños luego de realizarles cirugías plásticas sin la formación correspondiente. Ya que recordarán que lo que tenemos entendido es que es abogada. En una sala de procedimientos, como ella llamaba, a su quirófano, que no tenía las condiciones mínimas requeridas en cuanto a recursos humanos, equipos, infraestructura y gestión documental que avalara su formación. Una habitación pequeña no acta para operar ni abrir a una persona sin las medidas adecuadas de higiene, láser lipólisis, lipopapadas, lipaba las piernas, todo tipo de... Y eran con cánulas grandes. O sea, no eran cánulas pequeñas, como ella dice que solamente era con láser, con una microfibrilla, no, eran cánulas. Esas cánulas las lavábamos en un baño donde mismo asistían los clientes y era con jabón normal. Cuando vemos imágenes como estas, donde empleadas muestran cómo quedaban las alfombras quirúrgicas absorbentes, podemos tener una idea de la enorme cantidad de sangre que se perdían en estos procedimientos. Nos mantendremos, como siempre, dándole seguimiento al caso en espera de que, por fin, se pueda hacer justicia.